Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro tutorial más de Moho Como pueden observar aquí tengo la cabeza del gran y todopoderoso Shaggy Y el día de hoy les mostraré como hacer que la cabeza de Shaggy se mueva utilizando un único hueso Si se fijan pues aquí tengo un único hueso, si yo muevo el hueso en la dirección izquierda La cabeza de Shaggy se moverá en esa dirección, si yo la muevo hacia arriba pues la cabeza de Shaggy se moverá hacia arriba Del mismo modo si yo la muevo a la derecha, la cabeza de Shaggy girará hacia la derecha y del mismo modo pues si lo muevo hacia abajo La cabeza y los ojos de Shaggy seguirán el rastro del hueso Les mostraré de cómo hacer esto de una manera muy fácil, ya verán que no es cosa del otro mundo Y pues vamos a comenzar Bien pues pues si se fijan pues tenemos dos huesos Las acciones de estos dos huesos son únicamente estas Este hueso se encarga de subir y bajar la cabeza Ambos huesos tienen un ángulo de 90 grados para poder moverse Si yo muevo este hueso hacia la izquierda pues la cabeza subirá y si lo muevo hacia la derecha pues la cabeza bajará Del mismo modo pues si muevo este hueso hacia la izquierda la cabeza mirará hacia la izquierda Y si lo muevo a la derecha pues la cabeza se irá a la derecha Es únicamente esas cuatro acciones que tengo, no es nada más Para hacer el efecto que la cabeza siga la dirección de un único hueso Pues es muy sencillo Vamos a crear un hueso con un simple clic para que sea circular Le vamos a quitar la influencia A este hueso pues lo podemos llamar como nosotros queramos Yo le pondré mover Le daré un color Lo vamos a hacer amarillo Y pues aquí viene el truco de todo esto Seguramente te has topado con videos de animaciones en Moho Donde han estructurado un gran control para el movimiento del personaje Tú ves la estructura de control que tienen con bastantes huesos Y tú te quedas como diciendo como demonios hizo eso Esa cosa es del diablo que está pasando aquí Que quiero aprender Pero bueno, no es cosa del otro mundo Te enseñaré como hacerlo de una manera básica Ya pues, más adelante pues podríamos armar ya un control para el personaje Un control de esos que hasta parecen que fueron hechos por los mismísimos dioses Pues por el momento te enseñaré como es que funciona eso Si tú ves esos grandes videos con los controles que tú te preguntas como demonios hizo eso Déjame decirte que no es cosa del otro mundo Son simples huesos con un target No son nada más Lo demás es pura estética Bueno, tenemos nuestro hueso El cual yo lo he llamado mover Vamos a hacer una cosa Estos huesos para poder hacer que nuestro personaje siga la dirección de este otro hueso Tienen que estar posicionados en un lugar estratégico Me explico Por ejemplo, si te fijas Este hueso Solo lo puedes mover izquierda y derecha De mismo modo este Izquierda y derecha Si tú mueves este hueso En el dado caso que ya tengas todo armado y quieras mover este hueso Lógicamente si tú mueves este hueso de aquí hacia acá Funcionará Porque el ángulo de estos dos huesos Está de izquierda a derecha Está de izquierda a derecha Pero si ahora tú mueves este hueso Arriba y abajo O en diagonal Al menos por abajo no funcionará Porque estos huesos no se moverán hasta abajo Solo se puede mover de izquierda a derecha Y funcionan de manera diagonal Ya si lo mueves así Funcionará Porque este hueso tiene el ángulo que se puede mover en diagonal Espero haberme explicado bien Bueno Para empezar a armar la estructura del control Para que el personaje siga La dirección de este hueso Y se vea como ¡Wow! ¿Cómo se ha hecho eso? Es muy fácil Lo primero que vamos a hacer es posicionar este hueso Por aquí Y lo vamos a rotar Ahora bien Si nosotros vamos a mover este hueso Arriba y abajo Para hacer La simulación Que el personaje sube la cabeza y la baja Ya podemos hacerlo Porque este hueso Únicamente subirá Y bajará Ya vamos a corregir esto Como hemos rotado el hueso La acción hacia abajo ya no se aplica Vamos a corregirlo ahorita mismo Bajar Veamos Funciona bien Vamos a ver El de bajar Listo Como pueden ver Pues el hueso se va hacia arriba Lo único que vamos a hacer es Bajarlo Vamos a bajarlo Listo Ahora vamos a ver Si subo Shaggy Mirará hacia arriba Y si bajo Shaggy mirará hacia abajo Muy bien Ahora Vamos a tomar Este hueso Y lo vamos a colocar Abajo de la cabeza De Shaggy Ahora si te fijas Todo tiene sentido Si yo muevo Este hueso Hacia arriba Shaggy tendría que mirar Hacia arriba Si lo muevo Hacia abajo Shaggy miraría hacia abajo Si lo muevo a la izquierda Shaggy miraría a la izquierda Porque este hueso Tiene el ángulo Que se puede mover Para este lado Perdón Este hueso Pues se puede mover Hacia este lado Y si lo muevo A la derecha Este hueso Este hueso Tiene el ángulo Que se puede mover Hacia la derecha Es por eso Que a ambos huesos Le he dado un ángulo De 90 grados Menos 90 grados A la izquierda Y más 90 grados A la derecha Muy bien Ahora te enseñaré Donde está la magia De todo Manteniendo la tecla Shift presionada Vamos a seleccionar Este hueso Y este hueso Y ahora lo que vamos a hacer Que nos vamos a ir A las propiedades De los huesos Y vamos a Seleccionar un target ¿Cuál va a ser el target Que vamos a seleccionar? El hueso Que acabamos de crear Mover Cerramos Y aquí está toda la magia Ahora si nosotros Utilizamos la herramienta Para la manipulación De huesos Y lo movemos Oh sorpresa Nuestro queridísimo Shaggy Ya se mueve ¿Ven? Como no es cosa Del otro mundo Hacer un control Ustedes pues Posiblemente Cuando han visto Los controles Ustedes ven Un montón De dibujos Ven un montón De Digamos Botones Pero es solo estética Son target Lo que hace mover Los huesos ¿Y cómo está la magia? ¿Dónde están Todos esos huesos Que están unidos Al target Y no se ven? Simple Están ocultos ¿Cómo los ocultan? Seleccionan Los huesos Primarios Se van a la pestaña De huesos Y pues aquí dice Ocultar los huesos Seleccionados Pum Desaparecieron Ahora sí Puedes presumirle A todos Que se ha hecho Un control básico Y pues Si te fijas Aquí Tenemos un pequeño problema Vamos nuevamente A aparecer Los huesos Que hemos ocultado Vamos a la pestaña De huesos Y le vamos a dar A verlos Todos los huesos Muy bien Te voy a mostrar el error Si tú Te mueves Hacia la izquierda No hay ningún problema Tienes todo este espacio Para mover el target Pero si tú Lo mueves a la derecha Ups Este hueso Ya llegó a su límite No puede moverse más Por ende Shaggy No puede continuar Girando la cabeza Del mismo modo Si tú bajas Este hueso Hacia abajo El personaje Bajará de forma brusca La cabeza Observa Listo Ves como hay un Hay un Por decirlo así Un corte En la animación Donde Aparece la cabeza Hacia arriba Y de presto Pum Hacia abajo ¿Cómo lo solucionaremos? Fácil Podemos hacerlo Lo haremos De la forma Más básica Del todo Simple Vamos a mover Este hueso Hacia aquí Y este lo vamos A bajar un poco más Listo Ahora sí Presúmale a todos Que ya puedes hacer Un control básico Tan tan Así de fácil Así de rápido Que se hacen Los controles Este es un control básico Para que te vayas Haciendo la idea De cómo es que Están formados Todas las acciones Primarias Se hacen en huesos Separados Así como yo Lo he hecho Esto no es nada nuevo Ya tengo muchos Tutoriales en mi canal Estarán apareciendo Aquí las tarjetas Para que vayas Verlos Si no los has visto Ya tengo Tutorial de cómo Hacer girar El personaje De la vista frontal La vista perfil De tres cuartos De un lado a otro Como tenerlo Aquí Y aquí No es nada nuevo Para ustedes Esperaría que no fuera Nada nuevo Para ustedes Pero si aún no has visto Mis videos Pues ahí te dejaré Los enlaces Estarán apareciendo Las tarjetas En este preciso momento Y pues solo tienes Que ver los videos Y verás Que no es nada Del otro modo Pues nada Así de fácil Se hace un control Control básico Ya pues Ya después Iremos armando Un control avanzado Ya verán Hasta con Así con botones Texto Y todo eso Seguramente te has topado Con esos controles Que aparecen Círculos Perdón Seguramente te has topado Con esos controles Que están en un círculo Aquí tienen varios textos Y pues Digamos que El control Este control Está aquí en el centro Entonces mueves Esto aquí Y esto allá Y el personaje Se está moviendo Pero es prácticamente Lo que acabo de hacer aquí No es nada Del otro mundo No es nada Del otro mundo Si tú simplemente Mueves esto Pues es Mover este target Es como si lo estuvieras Moviendo un pequeño círculo Aquí Si lo mueves para acá El personaje haría Una cosa Si lo mueves para acá El personaje haría otra Pero es prácticamente lo mismo Y pues lo que hace La mayoría Es que selecciona Los huesos Y los oculta Ocultando los huesos Que se han seleccionado Y listo Y así pues Puedes presumir a todos Que con un simple hueso Haces múltiples movimientos En la dirección Que tú quieras Y ya Bueno Espero que este Pequeño tutorial Básico Te haya servido Para hacerte una idea Como se van construyendo Los controles Para los personajes Ya más adelante Pues podríamos armar Un control más avanzado Ya así Bien estructurado Con sus detallitos Así bien estético Y ya Y bueno Simplemente este tutorial Es para mostrarte De una manera básica Como podrías hacer esto Y bueno Espero que te haya sido de utilidad Si lo fue así Pues no olvides Suscribirte a mi canal Dejarme un buen like Un comentario aquí abajo Y también antes de irme Quiero hacer spam Quiero hacer un poco de spam En mi canal ¿Por qué no? Quiero invitarte a mi página De Facebook Pues ahí subo algunos dibujos Algunas animaciones Que no suelo subir A mi canal de YouTube Ya que son muy cortas Ahí pues Te puedes enterar De todas las animaciones Que hago Que son prácticas Que yo realizo Así como también Algunos dibujos De mi serie Si Tengo una serie Que espero sacar pronto Espero Pero bueno Y pues Si no utiliza Facebook Pues también tengo Mi cuenta de Twitter Que bueno La tengo un poco olvidada Pero La estoy tratando de retomar Te dejaré los enlaces En la descripción Y también puedes encontrar Los enlaces En el banner de mi canal Y bueno Eso era todo Nos estaremos viendo En el próximo video En el próximo video En el próximo tutorial En el próximo tutorial En el próximo que suba mi canal Hasta otra